¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notificame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botoncito de like. Estamos en mi servidor de Free de Facility y de momento somos cuatro chicas muy peligrosas. ¿Qué? Yo ya he botado mapa, ¿eh? Yo ya he botado mapa. Vamos a ver si entra alguien más que da un puesto y bueno, eso ya tendría que ser para la siguiente. ¡Ay no! ¡Es Raquel! ¿Es verdad? ¿Por qué siempre soy yo? ¿Es verdad Raquel? ¿Por qué siempre eres tú? Me da miedo, siempre consigues pillarme y crear bucles y todo eso que a mí no me gusta Raquel. ¡Pórtate bien! Te aviso, ¿eh Raquel? ¡Pórtate bien! Vale, reiniciar si estáis bug. Eso es lo que hay que hacer nada más entrar. Porque muchos el otro día me decían, Cristian, en Free de Facility no se puede reiniciar. Porque si yo vengo aquí, ahora no me deja, ¿vale? Pero es en el lobby donde hay que reiniciar precisamente. Aquí obviamente no. Y cuando he entrado, una buena forma de saber si estáis bugueados o no en el lobby es darle a menú. Si no se os abre, pues estáis bugueados. Así que reiniciáis. Y yo estaba bugueada. Así que me he reiniciado y mirad qué bien me sale todo ahora. Si no hubiese sido un desastre, pero completo todo esto. A ver. Ah, iba a decir, ¿ya queda un ordenador menos? No, no queda un ordenador menos. Éramos una persona menos. Y bueno, ha entrado Yaguito por aquí. Perfecto. Y para la siguiente partida, si esta se hace rápida, pues podríamos jugar con él. ¡Tiqui, tiqui! ¡Ay, le he dado! ¡Uf! En el último momento. Estaba distraída mirando otra cosa y le he dado en el último momento. ¡Qué barbaridad! Vale, 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 vale. Tiqui, 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 tiqui. Termina, Cristal. Termina rápido, por Dios. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vámonos! Que por aquí seguro que hay gente. A ver, a ver, a ver. Aquí suele haber otro ordenador. No sé si en esta ocasión también lo habrá. Vale, vale, quedan dos. Yo no sé, pero Raquel hoy está en baja forma, ¿eh? Raquel y ya. Que después de tanto tiempo sin jugar, en Free de Facility... ¡Ay, pero por qué digo nada! ¿Por qué digo nada? No, Raquel, Raquel mala. Pero por qué... Bueno, bueno, Raquel. Raquel, ¿qué pasa con tu vida, Raquel? ¿Por qué vienes aquí a encapsular a mis compañeros? ¡Uy, qué susto! Corred, corred, corred. Venid, chica, venid conmigo. Ayúdame a hacer... ¡No! ¡No, Raquel! Ya, ya empezamos con Raquel. Es que es nombrarla. Decir que hoy está en baja forma y aparecer ahí a tope con martillo en mano. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Socorrito, que creo que tiene alguien afuera también dado. Tienen que venir a ayudarme. ¡Ay, ay! ¿Ha escuchado una puerta? ¡Sí! Vienen a ayudarme, bien. Corre, corre, Gislein. Corre, Gislein. Que está Raquel por aquí en algún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos a salvar a Raquel! ¡Vamos a salvar a Raquel! ¡Casi, compañera! ¡Casi! Vale, ¿la hemos salvado? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡La hemos salvado, la hemos salvado! ¡Déjame! Hemos salvado a todos. ¡Madre mía! Estamos... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tenemos que ir a salvarla de nuevo. Vale. Esperad un momento, porque la estoy escuchando. Y es muy peligrosa. Vale, vale. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Como si fuéramos pequeños guseritos! ¡Marchémonos! ¡Que nos queda solo un ordenador! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Y ese ordenador está aquí! ¡No! ¡No! ¡A la que quedaba ha pillado! ¡Que ha pillado a la última que quedaba por pillar! ¡Vale, vale! ¡Ah, no, no, no! Pensaba que la habían salvado ya. Iba a decir que es rápido. Pero no. Ha sido solo impresión mía. Vale, vale, vale. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí para salvar a nuestra compañera. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Raquel, Raquel, Raquel! ¡Déjame! ¡Ay, socorro! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¡Hola! Pues nada, aquí. Haciendo acrobacias. Eh, porque sí, porque a mí me gusta. Soy toda una acróbata, ¿sabéis? ¡Ay, no, que ha dejado a alguien aquí! ¡No! ¡Qué es ley! ¡Hasta luego, compañera! ¡Ay, madre! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, que como! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, no me ha salvado! Vale, perfecto, ahora sí. Ahora sí me ha salvado. Y vamos a nuestra compañera. ¡Ay, ay, ay, ay! No es aquí, no es aquí. Esa es la siguiente. Pero no pasa nada porque estoy aquí para salvarla. ¡Estamos aquí! Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que Raquel me pilla casi, eh! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser que me ha dado! ¡Que me ha dado Raquel! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Déjame morir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No quiero echarme la siesta! ¡Que no voy a conseguirlo! ¡Que le bajo la vida demasiado rápido! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Que ya Raquel viene hacia mí! ¡Que viene hacia mí! ¡Que la estoy escuchando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡La he salvado! ¡La he salvado! ¡La he salvado a mi compañera en el último momento! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Madre mía, madre mía! ¡Déjame, Raquel! ¡Raquel, no! ¡Raquel! ¡Esas cosas no se hacen! Y Elaine ha muerto, Raquel va a poder con todas nosotras. ¡No puede ser! ¿Por qué? Raquel es muy buena, siendo la bestia. Es que siempre se queja de que le toca a ella. Que es verdad que siempre le toca a ella. Pero es que se le da demasiado bien. ¡Es injusto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me queda poco, me queda muy poco! ¡No! ¡La ha tenido muy cerca! ¡La tenía muy cerca la cápsula! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío de mi arma! Pues nada. Que aquí nos quedamos congeladitas de la vida. Oye, que lo ha hecho en un tiempo bastante bueno, ¿eh? En seis minutillos o así he conseguido atraparnos a todas. Así que, Raquel, muy bien. A ver. ¡Votos! Pues tenéis dos y dos, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Vale. ¡Raquel, vota! El mapa final. Raquel, un saludito también para Yaguito, para Alfa y Paula y para Gislein. Alfa y Paula, ¿no? Alfa y Paulita. Pero bueno. Eso tampoco pasa nada. Yo no voto nada. Aquí se vota lo que ellos dicen. Míralos, míralos. ¿Qué artistas que son? Ahí. El baile, el baile. Tiri, 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 tiri. Venga, yo soy como la monitora, ¿vale? Yo quiero ser la monitora. Aquí, del aeróbico o algo. ¡Así, chicas! Arriba las manos. De un lado al otro. Tiri, 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 roto. ¡Vamos! ¡Con energía! Hay lo que parece. Pues de verdad que estas horas son muy malas. Y me diréis, ¿qué horas, Crista? Pues mirad, hoy estoy grabando un poco más pronto que lo habitual. Y la verdad es que tengo mucho sueño. Y estoy tonta, la verdad que estoy tonta. ¿Sabéis de esto? Que cuando os levantáis por la mañana, vais a clase. Y no es que tengáis... Que estéis súper cansados que no podáis con vuestra vida. Sino el sueño ese tontillo. Pues ese es el que tengo yo ahora mismo. Necesito descansar un poquito más. Cinco minutos más, mamá. Por favor. Pues eso mismo. Es lo que necesito yo. Vale. A ver. ¿A quién le ha tocado ahora? ¿A Yaguito? ¡Ay, no! Ya he fallado. Por intentar mirar a quién le había tocado, he fallado. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la vida que pasan. Espero que no venga. Y si viene, pues tendré que intentar irme por este huequillo así rápidamente. ¿Viene? ¿Lo estoy escuchando? No, no lo estoy escuchando. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué miedito. Esto es como... Bueno, no, yo iba a decir... Esto es como si estuviera Samuel por aquí. Que siempre dice uy, 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 cuando le toca ser la bestia. Pero de uy, 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 nada. Porque en verdad no nos pilla ni nada. Pero bueno. ¡Ay! Uy, 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 uy. Espérate. Espérate. Que quería salvar yo. ¡Ay, ay, ay! Que me ha pillado. Que me ha pillado. Que me ha pillado. Socorro. Es que ahora no puedo huir. No tengo escapatoria. Ay. Ay, 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 que no tengo escapatoria. Uy, que me da. Uy, que me da. Vale, al menos... Me voy, eh. Me voy, eh. Que no me voy. Que me he atascado y no he podido irme. Que me he atascado. Oye. No me cierres la puerta en las narices para luego hacerme atravesarla, eh. Te lo digo desde ya. No. Ya he encontrado cápsula. ¡Sacarme de aquí! Socorro. Mira, alguien ha fallado por intentar venir a sacarme. Seguro. Segurísimo. Estoy completamente segura de ello. Ay, confío en mis compañeras. Ay, miradlas. Qué bonitas que son, por favor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Venid por aquí. Que hay un ordenador. ¿Qué estaba haciendo? Hasta que me han interrumpido. Corre, corre, corre. Corre. No. Socorro. Vale, vale, vale. Está aquí, está aquí. Perfecto. No pasa nada. Voy a por ti, Raquel. Ay, 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 ay. Te he salvado. Te he salvado la vida. Me ha dado. Pero, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está a tope aquí el diaguito o qué? Malo, eh. Vale, 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 vale. Perfecto. La han salvado. ¿Dónde estaba la cápsula? No. ¿Dónde estaba la sala del ordenador? Quería decir. Aquí está. Que me quedaba muy poquito para terminarlo. Alfa y Paulita. Espérame un momento. Espérame un momento. No puede ser. Venga, 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 venga. Que termine rápido el ordenador. Espero que por esto no te cueste la vida. Espero que esto no te haga costar la vida. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Ya voy, ya voy, ya voy. Vale, ya han ido. Ay, madre mía. De verdad. Qué estrés, eh. Estoy estresada. Me estáis estresando. Bueno, en verdad solo la bestia me está estresando por pillar a mis compañeras que son inocentes de cualquier cosa. Pobrecillas las mías. Ay, 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 ay. Oye. Pero bueno, ¿qué es esto? Vale, aquí hay otro ordenador. Y no está hecho. You're late. Vamos a por ti. Que por fin me ha aprendido tu nombre. ¿Te has dado cuenta? ¿Estás orgullosa de mí? Ya lo digo bien. Ahora no me sale decirte lo mal. Yo no sé qué te decía antes. Es Jesslin o algo así. No lo sé, no lo sé. La verdad que te decía antes. Pero ahora por lo menos sé que es Jesslin Music. Vale, vale. Estoy lista, eh. Con otro ordenador. Y voy a mirar así un poco para atrás. No, no, yo no. Ay, madre. ¿Ya ha pillado a alguien más? Pues no lo sé, la verdad. No sé si se habrá pillado a alguien. Pero estoy hackeando. Ay, madre. Ay, madre. ¿Dónde está? Vamos a intentar salvarla. Sin perder de vista la cápsula. O sea, ay, qué maníaco llamar ahora a la cápsula. O sea, de llamar cápsula al ordenador. Que no lo digo. No sé qué me pasa. Pues eso, que todavía estoy media dormida, creo yo. Vale. Es por aquí. Ay, 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 ay. No puede ser, no puede ser. Aquí hay otro ordenador. Aquí hay otro ordenador. Vale, 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 vale. Dime. Vale, la han salvado. La han salvado. Perfecto, perfecto. Y por aquí se le ha escapado a alguien. Yo termino de hacer el ordenador este. ¿Y puedo terminar de hacer el otro ordenador? Vale, vale, vale. ¿Puedo terminar de hacer el otro ordenador sin ningún problema? ¿Dónde han puesto a mi...? ¿Dónde está? ¿Hola? Ah, vale. Creo que es aquí. Vale, vale. Por aquí, chicas. Por aquí había un ordenador. Ya no sé dónde, pero era... Era esta, era esta, era esta. Raquel, ven conmigo. No, esta no era. Espérate, Raquel, Raquel, ven conmigo. Que era una de por aquí. Que yo sé... Era esta, era esta, Raquel, Raquel. Aquí. Aquí, muy bien, muy bien, Raquel. Venga, venga, que los terminamos, ¿eh? Que lo conseguimos. Nos tienen la vida temblando a todas, ¿eh? Algunas tenemos un poquito más, pero bueno. ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¿Qué estaba mirando? Estaba mirando la otra pantalla, por favor. ¿Por qué a veces hago estas cosas? No puede ser. No pasa nada, Raquel. No pasa nada porque lo terminamos antes de que venga. Me dio. Vale, vale. Está ocupada con otra. No pasa nada. Vámonos. Vámonos a por la otra. ¡A por Paulita! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Raquel! ¡Corre, corre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No viene, no viene, eh! ¡No! ¡Y Frozen! ¡Let it go! ¡Uy, uy, 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 uy! Dime que le he cerrado. Vale, le he cerrado en toda la cara. Algo, salgo. Vale. Le cierro por aquí. Para que no sepa dónde estoy. Hemos perdido a una compañera. ¡Pobrecita! Paulita, te recordaremos como una gran heroína. ¿Dónde está? Sé que tiene que estar en algún lado. ¡Ay, espero que mis compañeras estén aquí con la puerta abierta esperándome! ¡Ay, que no! ¡Ay, que estoy yo sola! Estoy más sola que la una, por favor. ¡No! Media vuelta antes de empezar a abrir la puerta. ¡Qué mala suerte! ¡Salgan sin mí! ¡Nunca! ¡Nunca me iré! Y dejaré a una compañera aquí. A no ser que no pueda ser otra cosa, está claro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gisley! No sé si llegaré, pero quiero que sepas que lo intenté hasta el último momento. ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Y Raquel también ha sido capturada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Raquel? No sé ni dónde estás. Y tengo todas las puertas cerradas. Raquel, ¿dónde estás? No te encuentro, Raquel. ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya nos ha capturado a todas. ¿Estás feliz? Muy mal, Yaguito. Muy mal, eh. Muy mal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me da, qué 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 me da! ¡Qué me da, qué me da, qué me da, qué no me da! ¡Ay, qué me ha dado al final! ¡No puede ser! ¡No puede ser por intentar salvar! ¡Es que no me puede! O sea, ¿no te pesas la conciencia que por ser buena persona e intentar salvar a mis compañeras es más atrapado? Eso tiene que sentarte muy mal, de verdad. Eso te va a perseguir toda la vida. Yo que tú no lo haría, eh. No sé, así te digo. ¡Hala, ya está! ¡Madre mía, vaya dos partidas! Pues yo creo que me voy a quedar siendo monitora de baile porque esto como que no, de verdad. O sea, hoy en las dos partidas me he congelado. Creo que es la primera vez que me pasa esto y me parece increíble. De verdad, qué mala suerte. Y muy buenas bestias, por cierto. Así que nada, a ver. Chicos, esperad un momento, por favor. Os quiero tener, un momento. Ahí. Quitos ahí. Quiero hacer la monitora de baile. ¡Venga! ¡Todos a bailar! ¡Esas manos arriba! Que se me da mucho mejor esto que sobrevivir. Ahí, ahí. Pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando con los monitoreos estos de baile. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!